Para ti, ¿qué quieres aprender una grandiosa oración para que la persona que amas se comunique en minutos contigo? Este es tu video. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Esta oración la puedes hacer tanto para hombre como para mujer. Piensa en este momento, en la llamada que recibirás y ese mensaje de amor tan anhelado para ti. Escribe tu petición en los comentarios para reforzar tu deseo. E iniciamos al instante. Arcángel Chamuel, hoy me presento ante ti con esta petición para que me ayudes a trabajar en ella, para que me brindes la sabiduría y me ayudes a cumplir este deseo. Te pido que, dirás el nombre de tu ser amado, se comunique conmigo en este mismo instante. Que no se pueda detener y que me llame, me escriba o se presente en mi casa. Quiero que toque mi puerta y me exprese cada uno de sus sentimientos. Quiero que la persona que tanto amo se comunique conmigo ahora mismo. Y sé que tú me puedes ayudar en esta petición, Arcángel, porque tú conoces lo que mi corazón guarda en este momento. Tú entiendes ese sentimiento que nace desde lo más profundo de mi ser y sabes que es sincero. Por eso es que vengo ante ti con la completa sinceridad y la calma suficiente para que me ayudes a conceder cada uno de estos deseos. En este día, quiero presentar ante ti esta petición tan importante, pues quiero ver cómo mi ser amado llega a mí. Quiero que se haga realidad este momento que tanto he esperado, que después de haber sentido cómo me extraña, de haber sentido cómo me necesita en su vida, se presente ante mí, completamente renovado, cambiado y dispuesto a luchar por mi amor, pues me necesita en su diario vivir para sentir tranquilidad y felicidad en su corazón. Me requiere para así sentirse completamente lleno. Necesita de mí para poder pasar sus días completamente feliz, pues soy yo la persona que brinda en su corazón el más bello sentimiento, que llena cada una de sus expectativas y que logra invadir todo su ser. Soy yo la persona que despierta su pasión, que hace que su amor se intensifique diariamente. Soy yo la persona que no puede sacar de su mente. Soy yo la única persona a la que extraña y necesita. Por eso ahora mismo me buscará, pues me requiere en su vida. Arcángel Chamuel, ante ti pongo esta petición, pues quiero que, dirás el nombre de tu ser amado, se comunique en minutos conmigo. Que venga ahora mismo y se presente frente a mí, deseoso y dichoso por estar a mi lado, por cumplir cada uno de sus deseos y por caminar conmigo de la mano, pues sabe que a mi lado podrá encontrar todo lo que siempre ha buscado. Sabe que seremos un gran equipo y que llegaremos lejos si trabajamos juntos. Por eso estará dispuesto a trabajar y a luchar por ser cada día una mejor persona, y por entregarme todo ese amor que tiene en su ser. Esta es la sexta oración de la novena al arcángel Chamuel, para lograr la unión amorosa que deseas. Aquí puedes ver la novena completa. Puedes hacerla completa en un solo día, si así lo deseas.